Un bono extraordinario que se les estará entregando a los agentes del Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil será de 2.500 quetzales, como parte del compromiso del Ministerio de Gobernación de dignificar a más de 35.000 elementos de la Policía Nacional Civil y 4.000 agentes del Sistema Penitenciario, que prestan servicios en las instituciones, indicó el viceministro de Gobernación, Mario René Álvarez. Álvarez manifestó que este incentivo será entregado en los últimos días del presente mes, ya que solo se espera la aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas, del desembolso de 86 millones de quetzales para la Policía Nacional Civil y 10.5 millones para el sistema penitenciario. Para DCA TV informó Noé Pérez.